Chía Compra Chía Lleva dos años y medio, empezamos a hacer domicilios en mis vacaciones, vendiendo las hamburguesas ya preparadas y también vendíamos las carnes en crudo. Tomamos la decisión este año con mi pareja de emprender, empezamos desde primeros de enero y ya en este momento ya llevamos siete meses en este emprendimiento con unas hamburguesas artesanales, picadas y platillos. Me contaba acerca de esa experiencia que tienen, yo creo que no fue fácil tomar la decisión de renunciar a una estabilidad, a un trabajo, a estar cumpliendo un horario para salir a emprender. Exactamente, sí, la verdad pues fue una experiencia muy grande, prácticamente fueron siete años y medio de aprendizaje, fue en la Universidad de La Sabana, fue un aprendizaje muy brutal. Estuve en la parte de nutrición, estuve en todas las áreas de gastronomía en la Universidad de La Sabana y ya llegué acá a Santuario Plaza a abrir mi propio negocio. Bueno Andrés, pues muchas gracias una vez más por atendernos y bueno, ¿cuáles son esas metas, esas proyecciones que ustedes tienen a futuro? Bueno, la proyección que se viene en camino, pues la idea es que eso sea un poco más grande, ya digamos un poco un tema más campestre y que se tengan unas fábricas para que distribuyan a los puntos de Brazos El Artesano. Y como ya la hemos registrado, esto es un emprendimiento familiar, estamos con Laura Zuanca, la persona encargada de comercializar Brazos El Artesano. Laura, muchas gracias por abrirnos la puerta de este bonito lugar, de esta línea de negocio y contémosle a todos los televidentes, es un reto bastante complejo empezar a comercializar estos productos. Sí, claro que sí, muchas gracias a ustedes por estar acá, bienvenidos y nosotros trabajando acá fuertemente, fue un proyecto pues de pareja y nosotros estamos en Rappi, como Brazos El Artesano LA y también tenemos nuestros domicilios al número 305-756-6403 y al 304-1194-292. Ahí nos pueden escribir o por Facebook o por Instagram y les llevaremos nuestros mejores productos a la puerta de sus casas. Ahora, ¿cómo fue el tema, lo más duro de la cuarentena, este sitio estricto donde no podíamos salir a ningún lado? Más que todo emprender en pandemia, porque el hecho de decir como emprendamos, tengamos nuestro propio negocio, es algo que da mucho temor y más que todo lo que tú hiciste en pandemia, cuando cuarentenas súper estrictas, pero pues con la bendición de Dios nos ha ido súper bien, los productos que nosotros tenemos son 100% artesanales, entonces eso ha tenido bastante acogida y lo hacemos con mucho amor para todos los que nos visitan. ¿Cómo ha sido la aceptación de las personas? Muy bien, muy bien, ha sido súper espléndida, las personas digamos cuando tenemos mucho pedido le decimos como mira nos estamos demorando 20-25, no nosotros los esperamos, ya gente que nos visita de Bogotá, de Sipa, Tavio, entonces ha sido súper buena la recepción de los usuarios. Pueden encontrar productos muy ricos a costos muy bajos, Laura, muchas gracias por atendernos y recordemos por favor cómo aparecen en las redes sociales y los números de contacto. Aparecemos como Brazas el Artesano y Lea en Facebook y en Instagram y los números de contacto son 305-756-6403 y 304-1194-292. Muchas gracias y por supuesto seguir y continuar con esta iniciativa de Chía Compra Chía. Muchísimas gracias, que tengas buen día.